¡Suscríbete al canal! Este es uno de los anuncios más importantes de Telefónica, incluso uno de los anuncios más importantes en nuestro sector en concreto, en lo que es Mobile Broadband. Lo que hemos anunciado con ellos es el primer dispositivo móvil, portátil, en que se unen las prestaciones de un modem USB de alta velocidad más las prestaciones de un router Wi-Fi. Y todo eso en un equipo muy pequeño, con batería, con lo cual, como digo, es portátil y con el añadido de que lleva un corazón desarrollado en Linux, con lo cual es una plataforma abierta, inteligente. Una plataforma donde realmente tú puedes poner aplicaciones y dar un valor añadido a esa conectividad portátil. El equipo se llama MIFI 2352, aquí le llamaremos MIFI 2352. El término MIFI es un término patentado por Novatel Wireless, que realmente lo que indica es Mobile Wi-Fi. Es esta plataforma inteligente donde tú puedes coger un dispositivo tan pequeño como este y llevártelo a cualquier sitio y permitir que hasta 5 usuarios se conecten a la red HSPA de alta velocidad en 7.2. Vamos a ver, lo que es Agarro es que tiene una diferenciación clara entre lo que es el usuario corporativo y el usuario doméstico, el particular. El usuario corporativo es desde pequeñas y medianas empresas con hasta 5 trabajadores que en su entorno no quieran poner una línea de CL fija, o bien se desplacen en ferias como esta, visitas, viajes de hotel y no quieran proveer a cada uno de sus trabajadores con un netbook o con cualquier otro dispositivo que esté conectado a la red HSPA. Solo con un dispositivo lo pones allí, permites la conectividad de hasta 5 personas. En esto con Telefónica estamos desarrollando que como digo el corazón del dispositivo lleve una red VPN. Y para el usuario particular, para el usuario doméstico que podríamos llamar, el uso es muy amplio. Imagínate desde un usuario que compre este dispositivo, lo ponga, suba su coche con su familia, lo conecte al cargador de coche que vamos a proveer en el packaging que vamos a vender con Telefónica, y a partir de ese momento, durante todo el viaje, su mujer o su marido puede ir conectado con un ordenador y trabajar y recoger sus e-mails. Sus hijos pueden estar con el iPod viendo vídeos de YouTube o jugando con la PSP o la Nintendo DS y compartir una partida online. O en segundas residencias, donde a lo mejor no tienes infraestructura de red ADSL, poder también tener una red de alta velocidad para los dispositivos que tú tengas conectados.